En las elecciones que tuvieron lugar ayer en Alemania, el partido del populismo xenófobo de la ultraderecha alternativa por Alemania acaba de multiplicar por tres su representación electoral y accederán por primera vez al Bundestag, al Parlamento Alemán. Van a tener una influencia que no han tenido ahora sin precedentes en la política y en el debate público de Alemania. En ocasiones, en los países de Europa, gobiernos abiertamente xenófobos presiden, lideran los países como en el caso de Hungría o Polonia o el caso de Noruega que está en coalición con un partido xenófobo. En ocasiones se trata de gobiernos secuestrados por la agenda anti-inmigración como el caso del Reino Unido. Pero el caso de Alemania es diferente. En este caso se va a producir un efecto de contaminación en donde la ultraderecha no gana tanto por su representación electoral, sino más bien por su capacidad para arrastrar el eje del debate público hacia su territorio. Esto es parte de un patrón que se está produciendo también fuera de Europa, desde luego los Estados Unidos, pero esta misma semana, este fin de semana, el gobierno de Nueva Zelanda ha quedado en manos de un partido anti-inmigración que va a ser llave del nuevo gobierno. Para nosotros este es el gran debate de nuestro tiempo. No es que haya otras cuestiones como el choque de nacionalismos en Cataluña que no sean relevantes, pero si perdemos el contexto en el que estamos operando, si nos despistamos, vamos a ver cómo el mundo que conocemos se va a retrotraer 80 años hacia una realidad en donde las libertades y el derecho a la movilidad van a verse restringidas de manera absolutamente intolerable. Les invito a que entren en nuestra página web, que miren el análisis que hemos hecho en 11 países europeos, además del Parlamento Europeo, y que nos acompañen en un ejercicio de reflexión que consideramos fundamental.